Bueno mis hermanos, ¿cómo están? Bendiciones para todos los semanitos que están llegando, poquito a poquito, al salón, al ambiente del local. No, bendiciones para todos ustedes. Presentamos al Ministerio Elohim Celestial. Alabando a Dios en vivo. Díselo. Vamos a alabar a Dios supergoso. Perdón mis hermanos, mucha bendición. Ese gozo a ver. Vamos, danzando, danzando, danzando. Y la vueltacita en la ronda. Quiero ver danzar a los padrinos. Vamos padrino, vamos padrina. Y gózate, gózate, gózate. Quiero ver los manitos. Palmas arriba, riso, brazos arriba. Riso, palmas arriba. Riso, brazos arriba. Alá vale. Y como. Hacia así. Eso, eso. Y ahora. Y como le canta. Vamos padrino, vamos padrino. Llamo a mi señor, a ti amos padrino. Llamo a mi señor, a ti amos padrino. Y los clamantes estuosos a ver. Vamos la vueltita, 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 vueltita. Vamos gozando. Quiero ver danzando a todos los hermanos. ¿Dónde está la iglesia? Maranata. La iglesia con la angular. Con las manos arriba, a ver. Palmas arriba, riso, brazos arriba, riso. Palmas arriba, riso. Gózate, gózate, gózate. Esito. Te cantamos señor. Ahora. Come on. A mi, que son de la noche. Cambio, que son de la noche. Cambio, que son de la noche. ¡Métalo conmigo, muy fuerte! Apaté, gózate, guázate, 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 guázate. Eso, eso. Apaté, gózate, guázate, guázate, guázate. Vamos alabándote, hermano. Porque el señor, su vida dio por mí, por ti. Alábele, agúrale. Y esa vueltita, vueltita, vueltita. Y donde se nos promete, vamos a saber. Vamos, danzamos, danzamos, danzamos. Para toda la familia. Ya está presente. Mi marido, son todos los hermanos de grisos. Mi marido, son aquí. Vamos, levantando una manito. Y hace la mano, levante la mano. Y hace la mano, levante la mano. Patito lindo, tú me conoces. ¿Qué me conoces? Porque estoy cerca de ti. Díselo. Patito lindo, tú me conoces. ¿Por qué? Porque estoy cerca de ti. Ahora. Este mi alma. Mi alma. Anhelas más de ti. Este mi alma. Anhelas más de ti. ¿Cómo le canta? Conoces mi nombre. Conoces. Conoces mi corazón. Ahora vamos. Conoces mi nombre. ¿Y qué? Conoces mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque estoy cerca de ti. Sí, porque estoy cerca de ti. Vamos, dile. ¿Por qué estoy cerca de ti? Sí, porque estoy cerca de ti. Eso. Por un minuto de tu presencia. Todo. 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 Por un minuto de tu presencia. Todo. Por un minuto de tu presencia. Por un minuto de tu presencia. Es que mi alma. Anhelas más de ti. Es que mi alma. Anhelas más de ti. Conoces mi nombre. Y conoces mi corazón. Conoces. Conoces mi nombre. Conoces mi corazón. Por un minuto de tu presencia. Por un minuto de tu presencia. Vamos a gozar con Cristo Jesús Pínsalo al diablo, pínsalo al diablo, pínsalo al diablo, pínsalo al diablo Ok, bienvenidos a todos los hermanos, a todos los invitados, a los familiares A la familia que está presente Vamos danzando, vamos gozando, vamos danzando, vamos gozando Quiero ver a todos danzando a la rondita Papito lindo tú me conoces, porque estoy cerca de ti Papito lindo tú me conoces, porque estoy cerca de ti Este es mi alma, anhela más que tú Este es mi alma, anhela más que tú Vamos a gozar Conoces mi nombre Conoces Conoces mi corazón Dile conoces Conoces mi nombre Conoces Conoces mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti Porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti Por un minuto de tu presencia Todo, 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 todo Díselo Sí, porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti Eso, eso Eso, eso Estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti Arriba Valdas arriba Eso, eso, eso Vamos gozando, vamos danzando Conoces Conoces mi nombre 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 Mis maridos, mis maridos al salón Saludamos a la familia Cuellar, a la familia Rojas A todos los familiares que son presentes, Dios los bendiga Vamos a lanzar, vamos a gozar, ok Vamos todos, ya en la ronda, en la ronda, en la ronda Eso, eso, eso Quiero ver lanzando a todos, hermanitos Palmas arriba, riso, riso, riso Vamos a la bale Algo está pasando, aquí mi corazón Algo está pasando Algo está pasando, aquí mi corazón Siento un gozo, aquí mi corazón Siento un gozo, aquí mi corazón El Espíritu Santo El Espíritu Santo, ya me está bautizando Su mano poderosa, ya me está tocando El Espíritu Santo, ya me está bautizando Su mano poderosa, ya me está bautizando Algo está pasando, aquí mi corazón Y es el Espíritu Santo, ya me está bautizando Y es el Espíritu Santo Vamos hermanos, vamos lanzando Vamos lanzando A la vueltita, vamos a la rondita, a la rondita, a ver Ya en la rondita, a la rondita, a la rondita, a la rondita Eso Vamos gozando Vamos gozando Vamos padrino, vamos padrina Vamos padrino, vamos padrina Vamos padrino, vamos padrino, vamos padrino Y esa alegría Algo está pasando, aquí mi corazón Algo está pasando, aquí mi corazón Me siento un gozo, aquí mi corazón Me siento un gozo, aquí mi corazón El Espíritu Santo ya me está bautizando Su mano poderosa ya me está tocando El Espíritu Santo ya me está bautizando Su mano poderosa ya me está tocando ¡Eso! ¡Vamos alzando mi hermano! Y ese pasito, y otro pasito Y ese pasito, y otro pasito ¡Vamos al pasito, pasito, pa'l riso! ¡Vamos con gozo! El Espíritu Santo ya me está bautizando Su mano poderosa ya me está tocando ¡Eso! ¡Eso! El Espíritu Santo ya me está bautizando Su mano poderosa ya me está tocando ¡Vamos con gozo! ¡Vamos con la manita, gozando! ¡Sí! Gozando, ¡Sí! Gozando, ¡Sí! Gozando, ¡Sí! Gozando! ¡Vamos a nacer, vamos a gozar! ¡Vamos con gozo! 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 ¡Oye, qué gozo, qué hermoso! ¡Adórale con gozo! ¡Adórale con gozo! ¡Vamos hermanos, vamos lanzando! ¡Ahora! ¡Vamos cantando Elohim! ¡Para los hermanos de griso! ¡El ministerio, Elohim celestial! La canción es palma branca Y esta canción es palma mirada Por eso lo más fallista Y por eso está purista ¡A ver cómo! La canción es palma branca Y esta canción es palma mirada Por eso lo más fallista Y por eso está purista ¡Chirinco, el oso, si, ya, ti La canción es chirin, lo más bien Y esta canción es palma mirada Y esta canción es palma mirada ¡Eso vamos lanzando! ¡Chirinco, el oso, si, ya, ti ¡A ver cómo dice, cómo dice! Palavraiguita no se, apacenico y un gaitán Mami se arranca o saigán, no hay pacharuna, tú no Palavraiguita no se, apacenico y un gaitán Mami se arranca o saigán, no hay pacharuna, tú no Chico no se, mi abrigo, me ha pasado chico, nos va a seguir Chico no se, mi abrigo, me ha pasado chico, nos va a seguir Chico no se, mi abrigo, me ha pasado chico, nos va a seguir Chico no se, mi abrigo, me ha pasado chico, nos va a seguir Eso, vamos a lanzar familia, Cristo Jesús, bienvenidos a todos los hermanos de Cristo Vamos a lanzar, vamos a lanzar Hey, lanzando, hey, lanzando, hey, lanzando Vamos a la guabelita, la guabelita ¿Cómo se goza? Chico no se, mi abrigo, me ha pasado chico, nos va a seguir Ok, ok, bienvenidos todos los hermanos de Vixo Vamos lanzando, vamos gozando Prima manita arriba Palmas arriba, Vixo Brazos arriba, Vixo Palmas arriba, Vixo Vamos alabando, vamos adorando Venga sube, se albedrán, venga que el día final Venga sube, se albedrán, venga que el día final Visto pronto volverá, para que no se alabá Visto pronto volverá, para que no se alabá Para que no se alabá El sol suelecerá, a ver la gente llorará El sol suelecerá, a ver la gente llorará Y ahora díselo a ver Palmas y coste el señor, quiero de gozo estará Palmas y coste el señor, quiero de gozo estará Quiero de gozo estará Ok, con todos los hermanos, bienvenidos Vamos a danzar, con todos los invitados, con todos los hermanos Yeah, vueltita, 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 vueltita Vamos gozando Vamos gozando En la sube, se albedrán, venga que el día final Come on En la sube, se albedrán, venga que el día final Cristo pronto volverá, para que no se alabá Cristo pronto volverá, para que no se alabá Por así no se alabá El sol suelecerá, a ver la gente llorará Vamos díselo, díselo El sol suelecerá, a ver la gente llorará Ellos y yo Mas no se alabá Que no de gozo estará Mas no se alabá Que no de gozo estará Que no de gozo estará Vamos danzando Vamos danzando Para padrinos, con los hermanos de Cristo Y como se gozan los familiares Vamos danzando Ganchando chavera La vueltita, la vueltita, todos los hermanos La vueltita, la vueltita, la vueltita En la soledad, en mi habitación La mori patria, que está en los cielos Con la toserita, patita, cuando será el día Que vuelva Vamos danzando En la soledad, en mi habitación La mori patria, que está en los cielos Con la toserita, patita, cuando será el día Que vuelva Mira mi corazón Está herido Mira mis ojos Son sonos de llorar Solo te pido La suele hacer Para despedarte Hasta mi vida Vamos danzando Con vos Mira mi corazón Está herido Pero mis ojos Están sonos de llorar Solo te pido La suele hacer Para despedarte Para despedarte Hasta que te pido Vamos celebrando Vamos gozando Para el Dios Roderoso Y esto es Elohim Celestial Para ti mi Señor Toma la vueltita, vueltita, vueltita Como se goza Todos los hermanos de Cristo A ver lanzando Vamos danzando Vamos danzando Vamos danzando 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 En la soledad En mi habitación Eso Clamo a mi patria Que está en los cielos Con la toserita Capitoli Cuando será el día Que vuelva En la soledad En la soledad En mi habitación Clamo a mi patria Que está en los cielos Con la toserita Capitoli Cuando será el día Que vuelva A ser Mira mi corazón Que está herido Mira mi corazón Mira mis ojos Cásados de llorar Solo te pido Las nuevas fuerzas Para desesperarte Hasta que te veas Ahora vamos cantando Mira mi corazón Que está herido Mira mis ojos Cásados de llorar Solo te pido Las nuevas fuerzas Para desesperarte Hasta que te veas Eso, eso, eso Vamos danzando Vamos danzando Perdón los cibernos Vamos danzando Vamos gozando Elohim celestial En vivo Vamos a la banda Mi amado hermano Vamos danzando Vamos danzando Vamos saltando Saltando Rizzo Saltando Saltando Rizzo Saltando Saltando Eso, eso Vamos danzando Vamos danzando El pasito 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 Alabando a Dios Alecamente estoy cantando Alecamente estoy danzando Con alegría, con alegría Porque el Señor ya me ha perdonado Porque el Señor ya me ha perdonado Porque el Señor Alecamente estoy cantando Alecamente estoy danzando Porque el Señor ya me ha perdonado Porque el Señor ya me ha perdonado Porque el Señor ya me ha perdonado Así Danza, danza como yo Así danzando Así danzando Así danza pa' siervo de mí Danza, danza, vamos Así danza pa' siervo de mí Danza, danza, vamos Así danza pa' siervo de mí Vamos danzando, vamos danzando Así como la vida son De cual manera la vemos al Señor, ¿ok? Vamos, vamos Vamos danzando, vamos gozando Vamos danzando, vamos gozando Para los invitados, para los hermanos de Cristo Dios bendiga a todos Eso Damos vueltita, damos vueltita Damos vueltita, damos vueltita Como el de río Vamos danzando a ver Para los hermanos de Cristo Dios bendiga a todos Tierra Bixi Alegramente estoy cantando Alegramente estoy danzando Porque el Señor ya me ha perdonado Porque el Señor ya me ha perdonado Porque el Señor ya me ha perdonado Alegramente estoy cantando Alegramente estoy cantando Alegramente estoy danzando Porque el Señor ya me ha perdonado Porque el Señor ya me ha perdonado Y ahora Danzando, danzando, danzando Así danzando Vamos danzando, vamos danzando Y danza pa' Cristo, danza pa' Cristo, danza pa' Cristo, danza pa' Cristo ¡Escito! ¡Danzando, jay, danzando, jay, danzando, jay, danzando! Vamos a gozar, vamos a danzar Danza, danza, danza Así danzando la izquierda también Danza, danza, danza Así danza pa' Cristo, danza Danza, danza, danza Estamos danzando, estamos danzando Danza, danza, danza Así danza pa' Cristo, danza Vamos a la banda, señor Estamos gozando A ver con todos los hermanos, bienvenidos A todos los invitados, Dios los bendiga a todos Palmas arriba, piso Abrazos arriba, piso Eso, eso, eso Vamos con alegría, vamos con regocijo Y esa alegría, alegría, alegría Solo para ti, mi señor Vamos a alabar, vamos a alabar Piso vive, piso vive, piso vive, piso vive El bien para siempre, hermano Wow, gracias, Dios los bendiga a todos los hermanos Bendiciones, Dios los bendiga Nos despedimos Chau, chau Oh, oh 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 ¡No!